Hay un dicho que dice que cuando cuentas tu historia es aprender a sanar, pero creo que es un proceso muy largo. Falleció mi mamá, quedé, como se dice, en el limbo, tenía seis años. Yo duré viviendo en el cartucho tres, cuatro años más o menos y de ahí una fundación me recogió. Me escapé de la fundación y volvió otra vez a vivir en la calle un tiempo. Estuve consumiendo un tiempo en el cartucho y me recogió bienestar familiar. Aparecí en la propaganda de los niños buscan su hogar, un tío me reconoció, me recogió y me llevó para un internado. Ya después de tanto consumir y demás, pues llegó un tiempo en que en realidad dije que no quería esto para mi vida. Entonces comencé a caminar, a caminar y terminé acá en la localidad de Tenaí. Y tuve muchas ayudas, muchos angelitos los cuales me quedaron ayudando para poder salir adelante. Que las cosas se pueden lograr si uno tiene mucha fe y pues acepta la ayuda de muchas personas. Yo registré mi hoja de vida en Talento en Opalanca. Me enteré viendo comerciales en la televisión y pedí, ¿por qué no? Me llamaron de Secretaría de Gobierno. Yo hago todo el apoyo administrativo y el acompañamiento a algunos servicios. Estoy estudiando Administración en Salud Ocupacional. Tengo una hija, estoy muy orgulloso de ella. Es lo mejor que me ha pasado. Me siento muy feliz porque he logrado mucho, mucho, mucho en mi vida. Entonces eso es, me alegra bastante. Gracias.